De repente quiere volverme a ver Pensando que yo voy a volver Y otra vez, quiere verme otra vez Que le de como le di la última vez De repente quiere volverme a ver Pensando que yo voy a volver Y otra vez, quiere verme otra vez Que le de como le di la última vez Ahora que tengo cash Que salgo en Youtube, que tengo todos los flash Ahora resulta que hoy quiere verme Y antes no te importaba a mi perderme Se pasó tu oportunidad Yo lo siento mucho bebé Debes de tener dignidad Y volver por donde llegaste Siempre me llamas a mi ser A mi ser Mensajes de amor en papel En papel Tú ya no estás en el nivel El nivel Ni pa' llevarte al motel De repente quiere volverme a ver Pensando que yo voy a volver Y otra vez, quiere verme otra vez Que le de como le di la última vez De repente quiere volverme a ver Pensando que yo voy a volver Y otra vez, quiere verme otra vez Que le de como le di la última vez Ahora yo tengo una mami Que me lo hace más rico en la cama No quiere cambiarme No va a modelarme No le importa ni mi fama Yeah Sufrí por ti y ya quedo atrás Si me buscas no me encuentras Me tienes colmado Está en todo el lado Que la neta ya me harte Baby, no lo hagamos difícil Sé que olvidarme no es muy fácil Pero ya no te toca de pastel Tendrías que conformarte tu comer Siempre me llamas a mi ser A mi ser Mensajes de amor en papel En papel Tú ya no estás en el nivel El nivel Ni pa' llevarte al motel De repente quiere volverme a ver Pensando que yo voy a volver Y otra vez, quiere verme otra vez Que le de como le di la última vez De repente quiere volverme a ver Pensando que yo voy a volver Y otra vez, quiere verme otra vez Que le de como le di la última vez Toromo Lo siento bebé Lo nuestro ya fue Ahora tiene que dejar a que le toquen las otras Dropsack ¡Gracias! 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 ¡Gracias!